Amigos de Locos por el Claudio, vean el panel que luce en la parte trasera de sus asientos, esta Ford F-150-1990, con todo su equipo de la marca DB Drive, la serie Euphoria, aquí está el par de subwoofers, alimentados por este amplificador clase D, aquí también está un amplificador que es de cuatro canales, destinado para los medios que están también aquí en este panel, los tweeters y los que están en las puertas, en las puertas, en los lugares originales, aquí vemos la unidad principal que es de hundín, de la marca Kingwood, y saben que me gustó también mucho lo bien conservada que está esta camioneta, con sus asientos originales, vean todo súper funcional, súper en buenas condiciones, el color de la carrocería es un Moka, rines en 15 pulgadas, también con un diseño deportivo, aquí vemos la batería, ya ahorita el propietario nos va a hacer un pequeño demo, para que se den una idea de cómo se escucha el sistema de sonido de esta Ford F-150-1990, que nos encontramos aquí en el tercer Steam Tuning SPL Calera, evento calificado por USASI México, aquí les dejamos un pequeño demo del desempeño de este sistema de car audio, que la mayor parte es de la marca Divi Dry, de la serie Euphoria, que la mayor parte de este sistema de car audio, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.